... Tenemos ahora en línea, esperando ahí entrevistarnos, Ale Chamán, es un compañero director de la revista Treverse, y también docente universitario de diferentes universidades de Bolivia, con amplia experiencia peruana también él, y con mucho conocimiento acerca de la realidad latinoamericana. Así que en algunos minutos vamos a ver si podemos hablar con él, pero una de las cosas que está doliendo a América en estos momentos es la República de Perú, ¿no? Ya superan los 60 asesinatos que están desarrollándose. Es increíble esto. Un comentario. Sí. Algo importante que sí deja la CELAC. La posibilidad que tienen los pueblos de América es irse en pos de un objetivo común. Así como alguna vez hubo una junta coordinadora revolucionaria en América, así también eso se puede volver a reeditar. No es imposible. Solo falta que los pueblos tomen decisiones por encima del poder fáctico, del poder económico mundial. Digo, ahora habla con el compañero que también está padeciendo justamente la falta de la solidaridad internacional para con la represión en Perú. Sí, una cosa que medio que fuimos perdiendo los pueblos, ¿no? La solidaridad internacional. Buenas tardes, Alex. No sé si estás ahí en línea. Sí, muy buenas tardes, distinguido amigo y compañero periodista. Saludarles por el espacio que tienen y qué mejor que estén abordando no solamente algunas cuestiones que tienen que ver con la CELAC, sus repercusiones, sino también con la problemática que desgraciadamente es cada vez más, más grave allá en Perú. Sí, en Perú y en toda Latinoamérica. Yo recuerdo Honduras, la administración de Honduras, Chile hace poco. Una mancha que viene recorriendo Latinoamérica y que tiene como principal víctima al pueblo, a los diferentes pueblos de nuestra patria grande. Sin la menor duda, yo creo que una vez más tenemos que identificar que el enemigo principal de los pueblos del mundo y muy particularmente de Latinoamérica lo sigue siendo el imperialismo estadounidense, ese imperialismo decadente que siembra, pues, de terror no sólo en distintos pueblos del Orbe, sino se encargó años atrás allá en Honduras, luego Paraguay, Brasil, etcétera, etcétera. Y hoy, hoy lo que está pasando en Perú tiene el sello de la Embajada de Estados Unidos que de una u otra manera tratan de frenar geopolíticamente, pues, la avanzada de China y hoy han logrado imponer un gobierno títere, un gobierno que prácticamente está apelando no solamente a solicitar, a aclamar ayuda popular, sino además se respalda en las bases militares estadounidenses en suelo peruano y en las Fuerzas Armadas y Policiales cuyos jefes, cuyos altos policiales precisamente han sido ya deformados, adoctrinados en la llamada antes Escuela de las Américas o Escuela de los Asesinos y eso explica por qué hoy hay más de 65 peruanos asesinados, más de 1.500 ciudadanos peruanos heridos de bala, centenares de líderes, activistas, dirigentes sociales, encarcelados, están siendo torturados y lo más canallesco que antes de ayer han tomado por asalto la principal universidad pública y simbólica del Perú y han desatado, pues, una política ultra represiva incluso deteniendo a campesinas y a una niña de 8 añitos de edad. Claro, sí, porque en general las universidades venían siendo un lugar de refugio para los que se estaban movilizando, para el pueblo movilizado y se dio la particularidad que han avanzado incluso en contra de la Universidad de Lima. Así es, la Universidad Mayor de San Marcos ha sido violentada de una manera, si se quiere, fascistoide porque una tanqueta ha quebrado no solamente la puerta, sino parte del muro y de manera inmediata han tomado por asalto la policía elitista peruana, gente preparada precisamente para labores especiales, entre comillas, y han estado aduciendo que la gran mayoría de los que estaban ahí eran, entre comillas, terroristas, por no decir subversivos o revolucionarios. Y resulta que a la hora de las horas ninguno tiene ni antecedente policial o judicial alguno que han terminado liberándonos, pero en el fondo es amedrentar al pueblo peruano, tratar de escarmentarlo, porque no solo son simples detenciones, sino que luego los llevan a la policía política peruana, que es la de Iricote, lo entrepapelan, también les amedrentan, hay denuncias de que varias universitarias han sido manoseadas, una de ellas han estado a punto de ser violadas sexualmente. Como un ejército de ocupación. Y la presidenta golpista, Dina... Sí, sí, la presidenta golpista del Perú, la Dina Balearte, ya no le dicen Balearte, hace un par de horas ha dicho de manera taxativa o textual. Quizá la forma no haya sido la adecuada y por ello pide perdón. Se refiere al asalto a la Universidad Mayor de San Marco, pero esta tipeja ya está bañada en sangre, mi distinguido amigo y colega periodista. Sí. Yo te agradezco el título de periodista, ¿no? En realidad yo soy un trabajador metalúrgico que está oficiando acá, tratando de llevar la voz del pueblo y de los trabajadores, ¿no? Pero, de todas maneras, te agradezco el título. Te comparto un audio de una líder campesina, Lourdes Huanca, que, justamente, frente al intento de amedrentamiento de la presidenta Balearte, le responde de una manera muy dura. Un extracto chiquito, de un discurso mucho más grande, pero que me parece que es el corazón del estado de ánimo de hoy de la población peruana. Ahí Dayana nos pasa. ¿Qué es la marcha? 50 muertos tiene. ¿Qué creían? ¿Que nos vamos a guardar en la casa? No vamos a retirarnos a las provincias mientras no se vayan y no a evaluarse. Estaremos en la capital. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chiquita. ¡Chiquita. Vamos un paso atrás, compañeras. ¿Qué va a hacer de nuestros... ¿Qué va a hacer del futuro de nuestros nietos? ¿Para que sean estrabos toda una vida? ¿Para que sean matados como nos están matando a nosotros? No. Ahí no, compañeras y compañeros, Y aquí vienen los principios de convicción, siempre de pie y nunca de rodillas. Y no hay que vender la conciencia por un trato de lentiza, carajo. Aquí tienen que venir los principios. ¡Nos vamos a matar a mil! ¡Nos matará a dos mil y carajo! Pero a miles y millones no nos vamos a poder acabar. Ahí escuchábamos a Lourdes Huanca. Acá estamos hablando con el compañero periodista. ¿Vos sos peruano o boliviano? Perdóname, Alex. Yo soy nacido en Lima, Perú. Ajá. Pero también tengo la nacionalidad boliviana. Y fíjese, ese mensaje de esta humilde ciudadana peruana, del sur peruano, ha sido tan contundente que no sólo demuestra, pues, la erosidad, la dignidad, el grado de conciencia ante todo este cúmulo de políticas ultraneoliberales que son atentatorias al interés patrio, al interés del pueblo, sino que además es un despertar vigoroso e incontenible del pueblo peruano que nadie se le esperaba, muchos de nosotros incluso no creíamos que iba a llegar a este grado de movilización. Y fíjese, el día de hoy, el día de hoy, martes 24, siguen trasladándose masas campesinas de maestros, de universitarios del norte, centro y sur del Perú a la capital, porque saben que es ahí donde se tiene que concentrar la lucha. Y lo bueno que el pueblo de Lima, tan alienado, tan manipulado, tan adormecido, tan, si se quiere, pues, alejado de la problemática humana y social, en su mayoría la población limeña, pues, extremadamente individualista, egoísta, insensible, está comenzando a reaccionar cada vez más, de modo tal que todos los días ya se han normalizado las movilizaciones, luchas en diferentes partes de Lima, y este gobierno está, si se quiere, pues, cada vez más arrinconado, cada vez más desprestigiado, sin embargo, es renuente a viabilizar las justas demandas del pueblo peruano, siendo la principal asamblea constituyente popular, nueva constitución para la democratización de la sociedad peruana, para la restitución de derechos fundamentales, y sobre todo para la defensa de la patria y del pueblo, esas son las consignas fundamentales, mi querido compañero. Sí, justamente, ¿no?, frente a la... Ahí te... una pregunta a Alberto, compañero, te la hace. Alberto. Sí, buenas tardes. Yo tengo una inquietud, que... Sobre todo porque nosotros ya hemos vivido estos episodios 19, 20, 10, en el 2001, y con todos los muertos de la represión que hubo en la Argentina, logramos que se fuera el presidente, se fue de la rueda, se subió un helicóptero y se fue. Y no cambió nada, compañero. No ha cambiado absolutamente nada. La explotación continúa, los grandes empresarios continúan, los salarios bajos continúan, y nada ha cambiado en profundidad. Yo creo que, en el caso nuestro, por eso mi pregunta va a ir inmediatamente a ver las diferencias o la igualdad que pueda haber con lo nuestro. En el caso nuestro no había ninguna organización revolucionaria, no había ningún partido político, no había nadie que pudiera canalizar el descontento, el enorme descontento del pueblo argentino, que es similar al descontento que yo observo en el pueblo peruano. Mi pregunta es, ¿cómo se puede organizar ese pueblo para no desperdiciar tanta muerte, tanta lucha y tanto esfuerzo militante en derrocar a las fuerzas oscuras que hay en Perú y en América todas? Lo que usted dice es sumamente importante porque no solo en Argentina, sino en muchas partes, nuestros pueblos han luchado de manera heroica, estoica, ejemplar, digna, y desgraciadamente se daban ciertas reconfiguraciones políticas, pero a la postre no cambiaba nada, y una vez más el pueblo pues engañado, utilizado, la democracia liberal burguesa siguiendo en su desenvolvimiento en desmedro de la nación y del pueblo, y es el caso de Argentina que se debate casi en un 40% de su población en situación de pobreza o extrema pobreza. Y eso también tememos en el caso de Perú porque desgraciadamente a las fuerzas políticas más dignas, más consecuentes, como otros las denominarían más radicales, las han proscrito, las están persiguiendo. La mayoría de los líderes y dirigentes que son los más consecuentes, yo diría los más resueltos, están, si se quiere, encarcelados, están con detención domiciliaria, están vigilados. Entonces, hoy, la movilización popular peruana, además de ser espontánea, es dispersa, pero lo bueno es que el pueblo está aprendiendo a pelear nuevamente, está aprendiendo a identificar a quienes son los enemigos de la patria y del mismo pueblo, y si no es en estas jornadas, yo creo que en las venideras el pueblo va a ir por más. Ojalá, ojalá que el pueblo peruano aprenda del pueblo boliviano, porque en Bolivia tuvimos, si se quiere, la llamada Guerra del Gas, la rebelión popular de octubre de 2003, y logramos expulsar a un gobierno neoliberal y a todo su séquito de neoliberales que hoy están refugiados, donde más, en el imperialismo decadente de Estados Unidos. Y producto de aquello se dio la sucesión presidencial hasta que hubo elecciones generales tres años después, ganó el expresidente Evo Morales, que hoy día lo he visto, está en la CELAC, ahí con presidentes como Lula, con Fernández, etcétera, y gracias a aquello viabilizamos una asamblea constituyente popular, una nueva constitución, y hoy no es gratuito que Bolivia, pese a que seguimos en el modo de producción capitalista, pero en base a ciertas reformas, estamos como un país más estable macroeconómicamente hablando, todos los servicios básicos, sin excepción, están en manos del Estado que no tienen fines de lucro, y yo, por ejemplo, que en estos momentos estoy hablando con ustedes, les puedo mostrar facturas del consumo de gas que no cancelamos más de dos dólares al mes, pagamos simbólicamente servicios, hay una mejor redistribución de la riqueza social, a la derecha prácticamente la hemos arrinconado, aunque últimamente está queriendo levantar cabeza, entonces yo creo que tenemos que aprender mucho del pueblo boliviano en el buen sentido de la palabra, pero también a sabiendas que se cometieron ciertos errores, entonces el pueblo peruano tiene que ir por más como lo está haciendo ahora, la ultraderecha peruana, no creo que ceda una asamblea constituyente, tan menos a una constitución política, pero lo bueno es que el pueblo en este fragor de la lucha de clases está forjando conciencia, está forjando organización, está forjando a sus mejores hijos e hijas para la futura batalla por venir, distinguido compañero. Sí, usted sabe que acá hay un periodista Rodolfo Walsh que decía que los pueblos siempre están empezando de cero, no recuerdo la fase textual, pero decían que la burguesía pareciera que quisiera que los pueblos siempre quieran es pensar de cero, que no tengan historia, que no tengan héroes, que no tengan nada detrás, y en alguna medida esa es casi la amarga experiencia que vamos planteándonos cada nueva lucha, empezar siempre de cero sin el aporte histórico de luchas precedidas, ¿no? Cuando por el otro lado enfrente tenemos al imperialismo y a la burguesía que suma, o sea suma, toma esas experiencias para enfrentar nuevos desafíos que por ahí se le puede dar con los pueblos en alza. Y la verdad que hoy Latinoamérica después de la experiencia de Evo Morales, de Chávez, de Cuba mismo, el imperialismo ha tomado mucha experiencia y los sectores progresistas tampoco tienen la misma fuerza que antes, ¿no? Pero antes de llegar a eso, he leído por ahí un facimil que no sé si es cierto en donde la presidenta de Perú solicita al Congreso la participación de fuerzas armadas extranjeras. Esto puede llegar a radicarse a tal punto que haya la intervención de un poder militar extranjero para reprimir al pueblo peruano. Sí, es más, ya hay serias denuncias que entre el aparato represivo del ejército genocida peruano y de las fuerzas también genocidas peruanas habrían, por si acaso, habrían agentes extranjeros que no han dubitado en masacrar, en asesinar. También a eso hay que agregarle que durante la última semana de diciembre y los días atrás, una vez más, este gobierno empresarial cívico militar está adquiriendo, comprando ingentes cantidades de material para reprimir, balbados en casi ocho millones de dólares. Es decir, que en estos momentos en el Perú ya se está entrando a un terreno de la fascistización. no solo se refleja en lo que usted decía, sino en lo que se puede venir, que esas fuerzas extranjeras pueden ser puntal para cometer genocidio y terminar en la impunidad como siempre lo ha hecho el imperialismo decadente de Estados Unidos. ¿Y cómo ve a la asociación? Alberto, te dejo. Sí, no, 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 estoy absolutamente de acuerdo, pero sigo insistiendo en que la realidad eh, a ver, a él, Laura Richardson, que es la la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, acaba de explicar cuáles son los intereses de Estados Unidos en América y claramente, bueno, Argentina, Perú, Brasil, eh, toda la la fuente de litio su pato trasero reconocido por ellos, ¿no? su pato trasero les interesa y lo consideran propio eh, y sabe exactamente dónde están las cosas y cuáles son sus necesidades y cuáles son sus enemigos y sus enemigos somos nosotros. Sí, ahora, a lo que comentaba Alberto, yo te sumo una pregunta, ¿cómo ves a, primero, al pueblo latinoamericano en relación de qué forma ves que reaccionó frente a esta brutal represión y asesinato del pueblo peruano y a los gobiernos de los diferentes países de Latinoamérica que más allá no sé si hubo un fuerte hoy no leí nada de la CEDAC no sé si hubo un fuerte rechazo a lo que está sucediendo en Perú pero parecería que están dejando hacer y deshacer al gobierno de Balearte. Bueno, la pseudo presidenta volvarte envió a un representante a la CEDAC y está acá y nadie lo ha echado y no ha habido grandes manifestaciones por parte de ningún representante de ninguno de los gobiernos latinoamericanos. Alex. Sí, tres cositas muy rápidamente. Primero de que el patio trasero del imperialismo estadounidense en términos económicos hasta cierto punto ha dejado de serlo. Desde hace 20 años China ha logrado desplazar económicamente a Estados Unidos más no así políticamente y la actual ofensiva del imperialismo estadounidense principalmente va dirigida contra China que está tratando de consolidar posiciones. No se olvide que Castillo ha estado acercándose más a China en algunos proyectos estratégicos en términos portuarios de trenes y este golpe quiere traerse a pajo aquello y por supuesto también no permitir que Brasil tenga acceso al Pacífico como se estaba trabajando de manera muy estrecha con China. Segundo, lo bueno que el pueblo latinoamericano ya sabe que es el antiimperialismo durante el siglo XX y ahora yo creo que hay que trabajar de manera denodada en todos los seccionarios para recuperar ese sentimiento antiimperialista y hay que fortalecerlo pero también hay que trabajar en los llamados gobiernos democráticos progresistas porque algunos son tibios Pedro Castillo ha caído por ser tibio y por arrimarse al imperialismo estadounidense políticamente hablando y hasta la misma OEA y algo similar vemos con Fernández hasta con Lula están siendo tibios políticamente y esperemos que se vean forzados a través de nuestros pueblos a que asuman una postura más antiimperialista y de ser necesario pelear luchar contra aquello entiendo de que hay una comitiva una comitiva que representa al expresidente o al presidente Pedro Castillo en la celaga ahí estaría el abogado de él el destacado abogado Wilfredo Roble que ojalá le permitan participar y que sea protagonismo y no así por ejemplo permitan pues con divisa conciliación que los representantes de esta golpista Dina Balearte tengan protagonismo en vez de que tengan ese protagonismo los abogados y la comitiva que en este caso representa al pueblo peruano y al presidente Pedro Castillo claro clarísimo Alex Amán te agradezco la verdad que seguíamos charlando porque nos interesa muchísimo lo que está sucediendo y nos está pintando un panorama impresionante te mando un abrazo de acá toda la solididad con el pueblo peruano no sé si querés dejar algún mensaje más y si no te doy la salida bueno primero agradecerles a ustedes por el espacio segundo hay que reflexionar hay que trabajar arduamente para forjar pues legiones antiimperialistas y apostemos a lo que algunos seguimos levantando las banderas del socialismo científico yo creo que va por ahí el camino emancipatorio de nuestro pueblo la tarea no es sencilla pero hay que trabajar denodada resuelta y con mucha confianza con mucha fe con mucha esperanza en las masas populares en los pueblos hacedores de la historia hasta otra oportunidad y mil gracias mi estimado muchísimas gracias a vos nuevamente un abrazo y nos estaremos viendo la lucha gracias compañero muy bien así será hasta pronto ahí estuvo Alex Yamán periodista boliviano no perdón periodista peruano de la revista Atreverse y profesor doctor ahí en diferentes universidades de Bolivia charlando con la voz del obrero